Bueno señora, volvemos a la ciudad. Al cumple de la ciudad. Si hay algo que es tradicional en estos 234 años, es el pericón del que usted ha participado muchas veces. Sí, porque me encanta y este año también hubiese estado. 12 años consecutivos el pericón organizado por el Instituto Vitillo Ábalos. Le mandamos un beso muy grande a Ariel, que nos está mirando ahí mientras desayuna. Este año por la pandemia no se pudo bailar como nos gusta. A todos los que amamos el folclore, pero tenía que estar presente. No podían estar, no estar en este cumpleaños y lo vamos a escuchar a Ariel y vamos a compartir algunas imágenes lindísimas. El pericón. Esta Plaza San Martín fue testigo hace 16 años del primer pericón que realizamos con motivo del cumpleaños de la ciudad de Río Cuarto. Este año, por razones que todos conocemos, faltarán los pañuelos celestes y blancos, la sonrisa, los abrazos, los pabellones, los viva la patria, las cadenas, el encontrarnos. Pero seguramente el año próximo nos podremos reencontrar para disfrutar de nuestra danza nacional. Los vamos a esperar con el corazón abierto y cada uno desde su casa seguramente estará recordando algún momento de los vividos en los pericones anteriores. Queremos agradecer desde el Instituto Vitillo Ábalos a cada uno de los bailarines y bailarinas, de las familias, de los grupos de danza, de todos aquellos que nos han acompañado durante los años anteriores. Les mando un abrazo y el agradecimiento de siempre. ¡Viva la patria! Bajo el cielo de este día que es celestial pabellón, queremos en esta ocasión en que la ciudad celebra su día, brindarles con gran alegría esta danza paisana, que con sus pasos engalana y emula la bravura del gaucho argentino. Pensamos en San Martín, que nos hermanó con su lucha, y en Belgrano, creador de nuestra enseña gloriosa, que hoy luce esplendorosa en estos días. ¡Qué maravilloso, Messi! ¡Cómo se extraña el pelicón! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas imágenes! Habrá que convencerlo, Ariel, de que a lo mejor antes del día, no esperemos hasta el 11 de noviembre, a lo mejor se puede hacer. Que se pueda hacer antes, sí.